Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. La fatiga ocular y la fatiga ocular, filtra apague la luz azul y alivie la fatiga ocular de la computadora para ayudarlo a dormir mejor. Centro de entretenimiento en el hogar, EC24Z2 apto para agregar a su dormitorio, cocina, dormitorio de invitados o gimnasio en casa. Un formato de sonido envolvente completamente envolvente. Puede compartir fácilmente sus archivos de medios a través de USB, HDMI, VGA o dispositivo inteligente, ya sea que esté jugando. Recuperándose de sus programas favoritos o relajándose con una música. Design elegante diseño europeo, televisor inteligente para montar en la pared. Agregue una nota elegante a su sala de estar con su diseño delgado de bisel y soporte de palo. Puede montarlo en la pared para ahorrar espacio en el piso o ubicarlo cuidadosamente en un gabinete. El diseño de marco delgado y delgado ofrece una visión más amplia y una experiencia de inmersión más profunda. Te dará un mundo imaginado y limitado, y un sentimiento inmersivo. Recepción y conectividad EC24Z2 con 1X HDMI, 1X USB, 1X VGA, 1X Avin, 1X C-Slot, 1X PC Audio In, 1X Coaxial, 1X Earphone Out, DVBTT2 SS2, adaptado a todos los países de la Unión Europea. Disfrute de una experiencia de navegación fluida y un control más rápido. Accesoríes Accesorios principales Control remoto 1 Cable de alimentación 1 Manual del usuario y tarjeta de garantía Está cubierto por una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra con recibo, factura de 12 meses. Los accesorios tienen garantía de 6 meses. La garantía cubre la reparación y el reemplazo de los componentes del equipo debido a un defecto de fabricación efectivo. Tenga en cuenta que su garantía de un año estará vinculada a la tarjeta de garantía. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.